Hoy se le cayó otro diente a la niña. Déjame ver si mañana paso por aquí. Paz. ¿Hasta cuándo, Octavo? Ahí no hay café. Tú sabes que siempre hay un poquito en el termo. Para cuando tú pasas. Paz. 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 No sé, parece que ya no tuviéramos nada importante que decir. Paz. 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 Estoy embarazada. Esto está en candela, tía. Sí, señor. Cualquier día amanece con el techo y sobre cama. Quedó, aquí hay que echar la placa otra vez. Yo tengo los papeles para los materiales, pero cada vez que voy al rastro me dicen que no hay. Y sin embargo, yo sé de gente que construye. Yo también sé de gente que construye. Y hasta gente que le suena los materiales también. Usted sabe, Zenayvia, quien la ve en el trabajo no piensa que usted tiene estos problemas aquí en la casa. Es que allí hay otros problemas, chico. Zenayvia, ¿la primera vez que pasa esto en la planta? ¿Qué cosa? No, no, el negocio de este con la leche. No, no es la primera vez. Pero habíamos podido controlar. ¿Usted sospecha de aquí? Bueno, uno va conociendo a la gente, Miguel Antonio. El problema es que cuando uno estaba preso... No, mira, eso no es así. Mírate a ti, por ejemplo. Lo que pasa es que, Tavo... Ay, yo no sé. En fin, tú lo conoces mejor que yo. Bueno, Zenayvia, yo me voy a ir. Yo voy a ver si resuelvo lo de los materiales. ¿Y tú no vas a esperar el café? No. Hasta mañana. Bajoso. No. Bajoso. Na. Bajoso. 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 Gracias por ver el video. No, no, yo no vengo a hacer ninguna denuncia. ¿Y usted sabe de alguien que nos pueda ayudar? Es que esto es muy delicado. Y yo no quiero hacer daño. Mire, esto no es una acusación oficial. Pero ¿usted sabe algo? Mire, compañera, yo le voy a decir la verdad. Todo este alboroto empezó en la planta desde que llegó el nuevo ese. Se llama Octavio Sánchez Guzmán. Bueno, ¿y hay algo sospechoso con ese Octavio? Sobre eso es, sobre lo que yo no quisiera hablar, pero... Yo sé que la gente puede rectificar, ¿sabe? Pero él estuvo preso. Y dicen que tiene una historia larguísima. ¿Qué tiempo hace que él lleva trabajando allí? Bueno, hace varios meses ya. Pero mucho antes de eso, ¿y ustedes tenían problemas con la leche allí en la fábrica? Sí, pero... Mire, compañera, ¿usted sabe lo que yo creo? Que a alguien le hacía falta allí para el negocio y por eso lo metieron a trabajar. Sin embargo, me habló muy bien de uno que llegó a trabajar, Octavio. Estuvo preso con él. ¿No dice nada? ¿Es un indicio a tener en cuenta? Yo sigo buscando indicios. ¿Algo nuevo? Bueno, el otro que tiene antecedentes, el tal Ville, lleva una vida por encima de sus posibilidades. Es decir, fiestas, ropa, bebida... Está bien, sigue trabajando esa línea. Investiga dónde el tal Ville es distribuye la leche también. Bueno, ¿y qué hago con Octavio Sánchez Humano? Es un hombre bien conocido. Investiga, pero muy discretamente. Si ese hombre debe estar rectificado, podemos hacerle daño. ¿Tú te has puesto a pensar cuánta gente ha mordido el perro ese, chico? A mí me jodió la vida. Por eso yo quiero ver los muertos. Pero primero, hay que estar seguro de eso. Tú no sabes. Caramba, qué sorpresa. Coño, qué bueno que viniste, muchacho. Cuando uno está solo los domingos, son tristes como el carajo. Pero vamos, entra, entra. Mejor vamos a sentarnos en el portal que hay más fresco. Vamos. Vamos, siéntate, que ya tenemos que conversar. Siéntate. Bueno, ¿qué hay con los materiales? Bueno, a mí me quedan algunas cosas de cuando hice la casa. Lo demás podemos conseguir. No, no, no. Al conseguir nada que yo conozco, tú conseguís. Ah, tranquilo, que todo es limpio. Son gente que le ha sobrado igual que a mí y se lo podemos comprar. Bueno, ven acá, cuando yo me puedo llevar lo que tú tienes. Bueno, pues, hoy mismo, si tú quieres. Ay, no, el problema ahora es el camión. Ah, caramba. Eso es el camión, chico. Ven acá y tu amigo Tavo no te podrá ayudar. Él en un tiempo fue el rey de los camiones. Esto es un asunto muy, no, fiera. Te lo reservo yo solo. ¿Qué tal, Beto? ¿Estás bien? Usted sigue apurando un poco, ¿sí? Desde que nací... ...estoy apurado. Acuérdate que yo soy siete mesinos. Déjame decirte que... ...que si no tiro me vuelvo loco, ¿no? Bueno, ya tenemos algunos hilos de este caso. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos a Villa y a un estibador. Algo es algo, ¿no? Que yo saque un camión de la lechería esa. Ven acá, fiera, ven acá. ¿Qué tal de locura tú estás, eh? Eso está en candela, viejo. ¿Tú estás en candela? ¿Cómo voy a sacar un camión yo ahí? Negocio con la leche, ¿no? Sí, parece. Pero tú no estás en nada. Ven acá. ¿Y tu amigo está en algo? Yo no sé, fiera. Yo no sé, ese es su problema. Carajo. Por la forma que me lo dice, te parece que está en algo. No, no, ya, dime, dime. ¿Lo mío qué? Ah, está bien. A ver, déjame eso a mí. Yo voy a conseguir el camión. Esto es inglés. Tú eres inglés. Pero está perfecto, compadre. Así que Suchel sospecha de ti, ¿no? Suchel piensa que estoy en el negocio de la leche. Si es así, no hay problema. No hay ningún problema. Se puede considerar la propuesta que me hiciste acerca de Suchel. ¿Está bien? Otra cosa. Cualquier cosa, Manolo del Purín. No me pude ubicar. Mejor. O peor. ¿Tú quieres que te dé una cosa? ¿Qué cosa? Lo que más quisiera es no encontrármelo más nunca en mi camino. ¡Vámonos! Mira, Omar, ese tipo es un poco alarduso. No estoy muy convencido de todo lo que me dijo. Habla, habla, Alfonso. Aquí todo es importante. Dime. Bueno, mira, el comentario viene de la visita. Y a un recluso se lo dijo una mujer que vino a visitarlo. ¿Cómo se llama ese recluso? Se llama Samuel Vázquez Claro. Este Samuel Vázquez Claro está acusado por robo de fuerza, desprimar y no ha tenido ninguna relación con un agente nuestro. Gracias por ver el video. 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 Lo que yo necesito para este negocio es un tipo como tú. Un agente que piense hacer el video. Ya yo te di la idea. Ahora tú resuelve, ahora si te agarran eso es un lío tuyo. Sí, 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 pero que yo tengo que sacarme ese tipo de tipo de tipo de tipo que el macho, el negocio, el dueño, el dueño, el que manda eres tú. ¿Tú entiendes? Bueno, ¿te queda? Ya a ver qué invento. Yo propongo vernos antes que Jenny se vaya. No, vamos a ver antes que Jenny se vaya. Muy bueno. No, no, vamos mañana en la pincha. Por lo menos mañana. Fuera. Fuera. Un litro. Cierre que ya es inauguré. Y acompáñeme que tenemos que hablar. ¿Qué pasa, Billy? Hace dos días que estás perdido. Por ahora, pienso estar quieto en base. ¿Y eso? ¿Quién decidió eso? ¿Yo? Mira, Billy. Yo no sé lo que tú estás inventando. Pero no se te vaya a ocurrir darme de lado. Porque te tengo bien cogido. Los papeles se cambiaron, reycito. Ya yo tengo de esos vales que tú has alterado. Fíjate lo que te voy a decir, Billy. ¡Ray! Hola. Hola. Oye, Ray, dice el administrador que subas a su oficina. ¿Y eso? Bueno, es que los de la auditoría vienen dentro de un rato. Pero él quiere verte antes. Está bien. ¿O acá? Está bien. Está bien. Bueno, ¿qué? ¿Me das esos vales o te los tengo que quitar? ¿Quitar? ¿Quitar? ¿Con qué lo vas a hacer? Mira, Billy. No seas bruto. Si me descubren, tú también estás embarcado. ¿Por qué? Es tu palabra contra la mía. No seas bruto. 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 ah 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 A ver, mi hermano, que me estás haciendo perder todo el tiempo que te da la gana. Ah, no, chile, viejo. Además del punto de leche, vendían leche también en varias cafeterías. Él a mí me dijo algo, pero la verdad es que no me habló claro. Parece que Pablo fue más convincente que tú, ¿no? ¿Quiere que te dé una cosa? A mí me parece que el bille se sospecha algo. Nah, nah, nah. ¿Cugli te cubre? La cosa empieza por ella. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Tranquilo. Tú tranquilo ahí en tu trabajo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Acuérdate que hay una amenaza y no sabemos contra quién es. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Pablo, le chequeó a la mujer de Recruz. Dime, entró a casa de alguien que conociamos muy bien. En casa de Tito. Dime, entró a casa de Tito. Dime, entró a casa de Tito. Oye, soy yo otra vez. El cabrón me ha llamado. El cabrón me ha llamado. Levantate, guari, guari. Levantate. 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 Ok, los saludos de mi parte y cuando regrese despachamos. Coño, yo creo que el tiempo hasta está vivo todavía. Estoy impresionante, voy a la junta para mañana, ¿sí? ¿Te voy a ver, Macario? ¿Estás pasando un curso de CDP, no, güey? ¿Tú nos metes? No, con suerte. Me puse a ver a ver si el brujo volvía, ¿por qué? Ven acá, Macario, ven acá. Tú piensas que el brujo ese es como el rocasontero que te baja un capítulo todos los días. Ven acá, chen, ¿por qué tú no me dejas vivir? Que Solarete está en candela, ¿eh? Que está en candela eres tú con todo el negocio y todo el trapicheo este que tú tienes más aquí, Macario. Ven acá, compadre, ¿qué te pasa? Ponte para las cosas, mi hermano. Y no me sale la mañana, anda, pírate, anda. Eh, con suerte, o me voy a pilar a él. Pero, oye, la próxima vez que hay una reunión aquí en el Consejo de Sino, yo te voy a contratar a ti y voy a hablar para que te pongas un auxilio de limpieza, porque tú vas a ver Solarete como nunca, tú me tienes asombrado, Macario. Eso es lo único que tú sirves, para darle la lengua, con suerte. Ay, ya que tú me vas a asombrar, ¿no? Eso es para lo único que tú sirves, para darle la lengua, dembori, con suerte, nada más que para eso, para más nada. Eh, pero mira esta hora tú también, chica. Oye, tú no es un paquita que te metió aquí. Macario, bájate, pues sin querer. Aparte, el solando es tuyo. Ah, pero ¿qué te pasa a ti, eh? Pero qué descarada tú, eh. Oye, Tina, agarra a tu hija que está por la calle en medio, oíste. Ese, señor caballero, que de mañanita, a tu echar agua a la media aquí, señor. No, 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 no. Oye, Miguel Antonio, ¿has visto a Octavio? No, no lo he visto, extraño, porque a esta hora es para que esté aquí ya. Bueno, y por fin, ¿en qué quedaron anoche? ¿Anoche? Si yo le dejé tu recado. Pero, bueno, ¿en qué recado tú me te daban, chica? ¿En acá, Macario? Me como un tío, coño. ¿Cuándo, coño, tú vas a cerrar esquillas en mi mierda ese, Macario? ¿Cuándo, coño? Tito, dame un tan inculpado, que si la policía me atrabanca la voy a pasar más con suerte. Mira acá, Macario, ¿tú sabes lo que te va a pasar si tú fallas conmigo, Macario? Si tú no cumples conmigo. Yo no voy a fallar, compadre. ¿Tú sabes? Que yo me quedo tuerto. Voy a ver a otro ciego, Macario. ¿Tú lo sabes, Macario? Pues no hay lío, yo lo sé, no hay lío, compadre, yo lo sé. Pero déjame un chance para yo moverme. Un poco más tarde yo lo hago. ¿Qué pasa, compadre? ¿Tú sabes, Macario? Sí, sí, no hay lío, no hay lío. Déjame moverme, yo cumplo. Oye, mira quién viene ahí, mira quién viene ahí. Dime acá, José Macario. ¿Qué coño fue lo que pasó aquí anoche? ¿Anoche? Chico, pues anoche pasó saliva por la boca, gente por los cuartos, sangre por las venas y corriente por los cables. ¿Algo más? Díjate de joven día, Macario. Dime qué coño fue lo que pasó aquí anoche. Ay, chico, deja eso que tú eres un chama loco y no me vayas a salar la vida, con suerte. Salación te voy a buscar tú si tú a mí no me dices lo que está pasando, para que tú sepas. Llévalo, llévalo. Ah, compadre, pero un chama presidario no me vaya a formar a mí un presidio. Ah, de eso. ¿Pero qué es esto, compadre? Tú sabes que vas a tener que hacer reposo, ¿eh? ¿Reposo? Ajá. Ay, Leticia, con todas las cosas que hay que hacer en una casa. Bueno, pero vamos a ver qué se inventa, yo vengo por aquí, viene la vieja. Pero tenemos que hacer algo. Ven, para tomarte la presión, Ana. Sí, ya está. Pues, déjate, Ana. Ay, dame ese brazo. Oye, tener un médico en la familia. Déjate. Siempre lo estás registrando a uno. Ese es una vieja peligona. Óyeme. ¿Y Tabito? Ya está bien, no viene por aquí. Ya, ¿qué tal? ¿Está bien? Bien. Óyeme. Ustedes van a tener que resolver ese problemita porque esa barriguita hay que cuidarla. Ah. Imagínate. Ve acá, Fela, y todavía él sigue con eso de que... de que tiene muchos enemigos, de que te pueden hacer daño. Ay, Leticia, ahora no es que nunca vi. Dice que ahora tiene que cuidarme a mí, a la niña y a la barriga. No, pero tú vas a ver que cuando yo le enseñaré estos análisis, él va a venir para acá rápido. Porque te tiene que cuidar. ¿Y tú tienes alguna idea de dónde yo puedo verlo ahora? En la lechería, supongo, ¿no? O se agrada algún saltito acá hace los viejos. No sé, desde ahí él no lo veo. ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video 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 Toquese, toquese, toquese. Sereno, sea pironga. Ota, coño, mi hermano, la conversación es grata, todo eso, pero coño, yo tengo que pirarme un padre. Tengo una pinchita ahí que tengo que matarla, ¿sabes? Va a ser como Blas, con suerte, ya, ya tomaste, te va a pirar a tu ampi aquí, a tu tiroteado aquí. El problema es que yo no puedo llevar ahí a nadie, compadre. Está ese despejo, con suerte. No, 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 es una pincha que tengo que terminar, que es candela viva, para que tú sepas. No, 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 no Parece que la cosa va más rápido de lo que pensaba. Dime. Vamos, tenemos que confesar. ¿Puedo montañar aquí? Creo que es mejor en otro lugar. De mi gasto. Vamos. Vamos. Tere, 500 tablas. Oye, pero la madre por una pinchita así, te buscate 500. Tere, tienes que conectarme con la gente esa. Tere, cuéntame, cuéntame. Acuéntame tus penas, Tere. ¿Qué te pasa? No, no, ¿para qué tú quieres que yo te cuente eso, Bola? Oye, oye. Oye, eso está en contra de Dios. No, no, oiga, oiga mi talla, oiga mi talla, que yo soy hermano suyo, oigo de los momentos difíciles. Mira, cuando uno hace una cosa así que vaya, que a uno le duele, si uno se le cuenta un socio, vaya, se alivia. Te siente mejor. Te quita un peso arriba. Oye, te estoy hablando por el corazón una mano. No, para que no, no me metes con tu vida. No, está bien, acércate. Para que no cuente, no cuente. ¿Tú sabes por qué todo lo decía? Pues mira, oye, el callado es lo más aburrido del mundo. y esta... a mira... esta hay que compensarla... para comer y para llevar yo te dije yo yo soy el puta perro mira... por el hito ese yo te cuento lo que sé lo que no sé y lo que pasa a ver... dime coco y cuéntemelo todo habla su corazón conmigo pero progiro progiro, progiro... bueno mira Ceres el problema es que yo tengo que ir a sellar ahora la tumba, una tumba, un muerto Ceres quien es ñampe? quien es muerto Ceres? bueno mira... no... no está muerto de verdad no el problema es que lo enterraron vivo y quien es el tipo con suerte? coño... coño... es que era Mario de Galidad esa que tu vienes a ver es que la gente que tipo chivas van... cerrocharon para ti Macario hijo de puta coño... coño... ¡Ey! ¡Venga! ¡Al progreso! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Suéltalo! ¡Vete para allá! ¡Venga! 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 ¡Rápido, que ese hombre no se nos puede morir! ¡Rápido, que ese hombre no se 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 puede morir! ¡Métetela! ¡Quédate con ella! ¡Definitiva! ¡Rápido, que ese hombre no se puede morir! 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 policía como yo he pensado. Y ustedes lo dejaron vivo. Estamos embarcados para que tú lo sepas. Mira, fiera, en la concreta, en la fija, yo no sé si el tipo es policía o no. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que ese tipo se ha atravesado una pila de veces en la vida mía misma. Esa es toda la tragedia. Bueno, lo repasó. Ahora eso no vale nada. Julio. ¿Y dónde estás? En el hospital. Pero me lo voy a envasar ahí. Me lo voy a fumar con un tabacón para que sepa. Deja eso para la película. Uy, lo que tienes que hacer es ir pensando cómo te vas echando de La Habana. A estas horas debe tener una toca de policía detrás de ti buscándote. No, y a ti también. ¿A mí? ¿Por qué? Si nadie sabe que yo estoy en esto. A no ser que la lengua tuya... Oye, deja la guitarra esa conmigo. No voy a dejar confundir que Mondongo no es carne y tú sí sabes que yo soy hombre a todas. Además tú sabes que tú y yo hemos estado en 20 en Burugina y yo te he tirado una pila de soga. Pero acuérdate de la gente que me ayudó. Vete, Pudi. Esfúmate por un tiempo. Vete, anda. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Aquí? El fiera tranquilo. Esperando un momento para decirte que puede volver. ¿Y la vieja esa que le demos los materiales? ¿Eh? ¿O tú te crees que estamos se va a estar quieto ahora? Ese tipo de janguiles se va a empezar a... Espera, Pudi. Tranquilízate. Tranquilízate. Que si tú viniste a esta casa fue buscando mi ayuda. Y aquí en esta casa se hacen las cosas como yo mando. En la vida todo tiene remedio. Ahora lo importante es que te pierdas. Coño, tú sabes lo que me jode a mí. Que ese tipo esté respirando todavía. Que esté vivo. Oye, oye, que aquí nadie ha hablado de eso. Aquí las cosas se van a hacer a su debido tiempo. ¿Ya me entendiste? A ver. ¿Tienes a dónde ir? Ah, yo creo que sí. Lo que estoy es brujo, ¿oíste? Estoy acá. Quédate ahí. Todavía el fiera es un hombre de recursos. Es un hombre de recursos. ¿Qué te gusta? ¿Tú? 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 Eh, pero no, no iba a dejar. ¿Quién se va a llevar? ¿Tú? 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 No, Puri. Fieras, las bestias no piensan. Coño, si yo te saco pasaje ahora y me llevo toda la pastaza esa que tú tienes abajo. ¿Quién tú, coño? Serías un comer mierda. Esa pistolita tuya. No puedes disparar todavía. No vas a pensar que no. Vete, Puri. Vete y no me jodas más. Vete. No. 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 436 436 436 436 436 ¿Qué? ¿Qué? Yo no conozco ninguna esta gente Capitán Fíjate bien Fíjate bien Este En mi vida lo he visto Fíjate bien No lo conozco Capitán, no lo conozco Macario Está bien Está bien ¿Está bien? ¿Está bien? No lo conozco 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 Buenos días. Buenas. ¿Cómo estás? Mejorando. ¿Leticia vino? Sí, está allá afuera. Voy a verla. ¿Cómo te lleva la vida, cuñado? No me puedo quejar todavía, ¿sí? ¿Y tú cómo te sientes? Como si me hubieran pasado por una concretera. ¿Y las manchas de sangre? ¿Las manchas de mástica? Tanto en el caso de Octavio, en el de Tito, Isabel y yo nos remitimos al asesinato de Toña la Negra. Estuvimos buscando y chapoteando una información y todo tira de nuevo para encima del Puri. Eso es por inducción, ¿no? No, 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 por realidad. Investigamos a fondo con los compañeros de prisiones. Y mira el resultado. Así que el Puri y Tito estuvieron los últimos seis meses de prisión con los amigos del Fiera. Y Macario identificó a Tito como el hombre que lo contrató para abrir y cerrar la tumba. Y por supuesto, Macario estuvo en lo de Solar. Y el Fiera es el hombre que puso el dinero y trabó el plan. Todo encaja perfectamente. ¿Por qué matar a Tito? Es el único que podría reconocerlo. El único. Y el Fiera. Esa es una hipótesis que debemos comprobar. Octavio piensa que entre la gente que le entró a golpe está el Puri. Pero dice que no vio nada. No le dieron tiempo. ¿Y Miguel Antonio? Miguel Antonio dice que en casa del Fiera no había nadie. Pero que el Puri podría haber estado escondido. Podría haber estado escondido o estar escondido. Mira, lo único que yo sé es que ahora está el Fiera solo ahí en la casa. Ahora. ¿En qué lugar puede estar el Puri? No se lo puede haber tragado la tierra, ¿no? Venga, Pablo. ¿Por qué no presionamos a Fiera? No, no, no. Eso sería como hacer volar la paloma antes de casarte. Además, la casa de Fiera está chequeada a las 24 horas del día. Mira, aquí lo que hay es que cuidar bien la posición de Octavio. Eso es lo importante. La posición de Octavio va a ser horizontal por un buen rato, ¿no? Tú le mantienes la protección, ¿no? Seguro. Fíjate que... Fíjate si es segura, que ni tú mismo te diste cuenta. ¿Los dos enfermeros del pasillo? Eso mismo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Oye, pero ahora lo que vas a tener es que trabajar bastante para cubrirle la fachada. Y tengo un plan para que me lo pruebes. Bueno, pero tienes que entregármelo primero, ¿no? Lo tengo ahí en la máquina. Vamos a buscarlo. ¿Qué, tú estás loco, Fiera? ¿Y me vas a meter en candela a mí? ¿Pero loco por qué a mí? Si yo estoy cumpliendo, ¿no? ¿Cumpliendo con quién, Fiera? ¿Con quién? Esa mujer ha mandado 250 cañas para acá y tú para allá has mandado 5 sacos a mento nada más. Pero es que eso es así. Poco a poco, despacio. Lo que despacio, Fiera. Si como vamos, vamos a reventar. Y esa mujer te puede meter a ti para tanque y me puede meter a mí también, encantada vida. Esa es la culpa, Estavo. Estavo no tiene nada que ver en esto, Fiera. Mira, muchachos, Estavo y yo tenemos otro negocio. Tú no lo sabías. Bueno, mi Estavo no ha dicho nada. Ah, carajo. Por lo visto, Estavo ha dejado de decirte muchas cosas, Miguel Antonio. Muchas cosas. Toma. ¿Y eso qué cosa hay? Muérdelo. Eso es para que tenga para cubrir su gasto. Después yo arreglo con Estavo cuando venga por aquí. Eso sí. Tú me tienes bien controlada, vieja esa. ¿Algo nuevo? El Puri tiene un medio hermano que vive en Yaguajay. ¿Es posible que esté por allá? Sí, es posible. Pero bueno, lo tenemos circulado por todo el país. Ven acá, Pablo. Yo estaba pensando. El Puri muy bien puede cambiar de identidad. Sí, sí, eso está dentro de su ficha. Le gusta cambiar de apariencia. Bueno, si tú me utilices. Yo puedo entonces ir a... Sí, sí, está bien. Vamos a comunicar con los compañeros de San Espíritu para que te llegue allá. Bueno, y por supuesto, de Yaguajay. Sí. Bueno, yo creo que lo de Fiera es estafa porque no tiene dónde sacar los materiales. ¿Y ese interés por Octavio? Enquina personal. ¿Tú no crees que con el Fiera tiene que haber a quien más... ¿Qué chico? No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero que ese hombre no habla bien de que está en preescolar. A ver, le tome. ¿Y ese dinero? El que me dio el Fiera a mí para mantenerme contento. No, huele a eso. Eso te sirve de cobertura. No, no, no. No, no, hazlo a Tavo que a él le hace más falta. Yo no quiero nada de ese tipo. Oye, en este trabajo los problemas personales no tienen cabida. Ya a veces es difícil. Pero tiene que hacerlo. Dígame una cosa, mamá. Tavo es de nosotros, ¿eh? Mira, Miguel Antonio. En este trabajo hay preguntas que no se hacen. Y hay respuestas que no se dan. Pero te voy a ser sincero. Voy a hacerme sanción contigo. No. Octavio, ponte lo más en resto posible. Después de que aquí es por regirte la postura, Octavio. Tienes que mirarte en el espejo. Mírate en el espejo y trate de clauditar lo mejor. Ah, a ver, a ver. Los hombres no se miran dando en el espejo, doctora. ¿Cuándo? Ah. Está bien. Vuelve pronto, ¿eh? Que te extrañamos. Hasta luego. ¿Y ahí sí se ve? Un ciudadano estuvo en casa de Miguelito, el medio hermano de Spurio. Pero como no coincidía con la saña, no se informó. ¿Y qué tiempo hace que se fue? Hace como una semana que no se ve por todo y agua ahí. ¿No, Pablo? ¿Pudo ser Spurio? Sí, sí, es posible. Pero hay que esperar a que venga Isabel con más información. Mientras tanto, voy haciendo algunas variantes de identificación en la computadora. Boca. Pablo, el Spurio no va a aparecer hasta que el tabón esté en la calle. Sí, pero ¿en qué seguir buscándolo? Ese hombre no es mago para desaparecer. Porque tú no me apruebe el plan que te propuse. No sé, me parece que hay que pulir algunas cosas. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. ¿Cómo te sientes? Con unas ganas irme de aquí del carajo. ¿Estamos pensando en darte el acto? Me estás hablando como si fueras un médico. Algo se le pega a uno, ¿no? Antes se te pegó mi hermana. No ha sido más buen cheza. ¿Ves a qué? ¿Para qué tú querías me darte para jubilarme vos aquí, Mildo? Mildo ya se pasó de la edad de jubilación. Ya le toca descansar, hermano. Y a mí, hasta vos quietos le queda todavía mucha vida por delante. ¿Dónde le digo, David? ¿Cómo marcha la operación? Muy lento. ¿Por qué no pensamos que podría ser tan difícil esto? Pero imagínate, yo solo he obtenido como cuatro informaciones de alguien que puede ser el público. ¿Dónde va, Paola? Hay otra cosa, Pablo. Si este hombre está escondido en Yaguajá, en Champa o en algún lugar de eso, va a ser muy difícil estar con él. no hace falta que salga de donde está. Omar. Dime. ¿Qué es lo que pasa? Comienza a ejecutar desde ya el plan que me propusí, pero sin detención. Hay que comprobar primero hasta dónde está afectada la imagen del tabla. ¿Qué es lo que pasa? 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 Arriba, que llegó el hombre de la casa. ¡Papi! ¡Ay, madre! ¡Papi! ¿Cómo está, vieja? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Se encuentra! Ya, es increíble y está en trabajo. Oye, ya lo tienes aquí. Mira, ¿está listo? Mira lo que tengo aquí. Mira lo que tiene aquí. No, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que tiene? No. ¿Qué es lo que tiene? ¿No? ¿Qué es lo que tiene? 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 ¡Uy! ¡Ahora, no! ¡Uy, la verdad! ¡Ay, Melina! ¡No! ¿Entendiste bien como es la cosa? Creo que sí. ¿Me te sientes con fuerza para empezar otra vez? ¿Querés que te diga una cosa? ¿Por qué? Tengo miedo que me estoy quedando. No te vas, pero ven acá. Tú te robaste un telón de un teatro. ¿O cómo es la cosa? ¿Cuántas camisas estas tú tienes? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Una para cada día de la semana. Y dos de repuesto. Pensé que tú tenías una sola. ¿Y esto para qué? Para lo que puedo venir. Yo pensé que todavía tú estabas enyesado. ¿Cómo tú lo sabías? Bueno, no. Tú sabes que la gente habla las cosas. Bueno, ¿y cómo te sientes? Fiera. No tan mal como quisiera mi enemigo. Y no tan bien como quisiera mi amigo. Bueno, canta. Coño, está volado y es que hace rato que no, ya no ocurre algo. Está bien. Nada. Tengo un negocito ahí, unos materiales. Si te buscas un camión, después buscas unos cuantos miles. Venga, Fiera. ¿Y por qué yo? Bueno, digamos que... No, pero no te preocupes. Si no te interesa, me busco a otro. ¿Para cuándo sería eso, Fiera? Yo te aviso. Nada más que hay un programita ahí. ¿Cuál? Su chile. Yo quisiera que... Que se quedara a margen de todo este negocio. ¿Y eso? Desconfianza con el muchacho ahora. Nah, no es desconfianza. Es que quiero el dinero para mí solo. Ponle chivo. Ponle barba. Déjalo calvo. No, pero ponle chivo. Anda a imprimir las fotos. Ok. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere aquí? Un momento. ¿No se no conoce sus amistades, señores? ¡El público! Muchacho, ¿tú te la comiste? ¿Eh? Pero ven acá, ven acá, porque tú no entraste por la puerta que estaba ahí. Estaba tratado o paja cerrado. Estás loco. Además, tú sabes que a mí no hay puerta que se me resista. ¡Está magnífico! ¿Qué te parece? ¿Eh? No, no, no. No hay que usted conozca. ¿Apreté o no? No, no. Y te falta mucho todavía. Omar, el objetivo está en la baja. ¿Bajo control? No, aún no. Toma todas las medidas con Octavio y moviliza a tu gente. Mira, se ha transformado más o menos así. No le da mala la idea. Ah, yo hago la nota esa y se acabó. El asunto cumplido. ¿Entonces te alcanzo la máquina? Sí, tráeme la máquina. A ver, pa. Vete más. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. El piedra siempre, siempre listo. Mira, a ver, ya ven. Ah, está bien. ¿Te parece? Sí, para que respeten, porque no es cualquier cosa ni nada de eso. Está bien, está bien. No, me gusta así como... No, me gusta así como... No, me gusta así como... Ah, está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fiera no! ¡Fiera yo, Mabel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que hay? Hay una parejita ahí en la escalera, Bretón. Nada más que eso. Y una que sacaba ahí la broma. Está bien, ¿no? Además, eso puede servir bien. Ahí. Quédese ustedes por aquí. Ojo. ¿Y a Puri se le mantiene el chequeo? Lo perdimos en la playita de 16. Por aquí es evidente que pasó. Sin poder alertar al chequeo. Mira, Omar interceptó esto. El Puri le dio dinero a un muchacho para que lo llevara a casa del agente. ¿Y dónde está Omar? Bueno, preparando el plan con el agente. Y luego chequearía el lugar. ¿Qué lugar? Ese, el del papel. Aquí, al lado del acuario. Echa todo esto. ¡Ay! Trésame, suéltame, coño. ¡Tú dejame, que me suéte! ¡Tú dejame! ¡Cállate! ¡Que te callas! ¡Que tú eres una puta! ¡Que te callas! Dale. Dale. Cuda, Rito. Eso no es lo que vamos a hacer. Comprendo. Dilo más que yo lo llamo cuando tomo una decisión. ¿Cómo que tienen, Renly? ¿Una pareja? Sí. Está bien. Bien. Tienen Renes. Vámonos. Tienen Renes. ¡Gracias! Tienen Renes. ¡Gracias! 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 ¡Mierda! 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 ¡Gaia! Oye, el que esté abajo de jefe, que me ponga una lancha allá atrás con bastante gasolina, porque si no, mira, tiro las putas estas para abajo, que yo si estoy cumplido, ustedes lo saben, coño. Y díganle a Cabo, que ya yo sé que eres mono, que chiva, que venga a buscarme, coño. Esa esencia, maricón. Cabo, dale, cabo, cuéntame, chiquita, vamos a hablar, espérate, espérate. Espérate, Cabo, coño, espérate. Aquí hay comida para todo el mundo. ¡Cállate, chiquita, chiquita! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Buenos días Dígame Soy el capitán Pablo Bermúdez Y quiero hablar con usted No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no